Atención, mire lo que está pasando en el centro paseño, John Guzmán. Vania, para que la gente tome previsiones, los funcionarios de Ema Verde, que está en contra del alcalde municipal por no cumplir convenios, han decidido salir y han bloqueado, o están bloqueando en todo caso, desde la calle Potosiempre, en el centro de la ciudad, el tema de la Socavalla, la calle Mercado, que conecta también hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, va esto hasta la Ayacucho, el sector de la vicepresidencia del país, y también hasta la calle Colón, que también conecta hacia el sector de la Camacho. Está bloqueado con banderas, gente movilizada, y la circulación ha sido interrumpida también por estos sectores, y pleno centro de la ciudad de La Paz, para tomar previsiones. El tránsito colapsa en el centro paseño, tome sus previsiones. Gracias, John.